Muy buenas noches para todos, primero que todo les gracias a Dios a todos ustedes, las personas que nos siguen y tratan de que aprendan, lo que nosotros hacemos es que aprendan y cada día puedan ustedes aposar, como les digo, ya uno ya más de cuatro años está en experiencia ganando y perdiendo y vemos que cuando se pierde en la mañana, se espera en la noche, como hice hoy que perdí una, de que no estaba dentro de mis pronósticos, porque todos los pronósticos que hicimos en el video, todos se dieron como ustedes pueden verlo, pero yo las hice por aparte y como dice el dicho, perdí yo esa dosis. Dos apuestas, pero en el día puse hartas apuestas donde sí se dieron y de básquetbol también, esperamos que en el día de mañana nos vaya súper bien porque yo sé que nos va a ir cada día mejor, hemos tenido una racha muy buena toda esta semana y espero que siga así, como pueden ver aquí Patriota voy acá, mañana este partido yo le voy directo a Patriota, listo, yo le voy a Patriota directo que gana, aquí Águila Dorada vemos un partido muy bueno, aquí le pongo unos puntos 5 directo, viene bueno, de pendiente mire, aquí 2-0 perdió, pero Águila Dorada es buen equipo, este 1.5 le damos acá directo, Atlético Nacional, vámonos con Atlético Nacional, ya que Atlético Nacional va derrotado y un Junior, América y Cali, ambos marcan directamente, tenemos el Bayer, José Finn, aquí le pongo yo este partido, ambos marcan directo también, o le pueden colocar su 2.5, vámonos por el 2.5 directo, yo diría por qué, porque José Finn siempre le ha marcado, mire, 1, 2, 3, 4 veces la ha marcado, entonces vámonos por un 2.5 directo, cuando ya la había mirado liso, y Dobermoor, Asburgo también, vamos por un 2.5, y aquí Unión Verde y Involución, pongamos esto, que esto pueden ambos marcar los dos, ya que ustedes pueden ver aquí directo, 1, 2, 3 veces han marcado, se le puede dar 1.5, 1.5, oído, traten de combinar una apuesta de esta, con otra liga, para apostar, ojo, ténganlo en cuenta, y vemos en un Frum Erta, en donde este partido siempre, veo que ha marcado 1, 2, 3, 4, se le puede dar 1.5, pero si le da el 1.5, 2.5, 1.5, háganlo para asegurar, y aquí este partido también, pueden, de que ambos marcan se den, 1, 2, 3, 4 veces, 5, aquí le pongo el 1.5 directo, se den, va a ir bien, aquí si, estos partidos son frenados, este partido aquí se las dejo, porque la verdad no, luego estos partidos son rellenados, mire, 1, 1, 1, vemos el último partido, tiro esquina, roja, amarilla, 4, saque esquina, 5, no hacen casi tiro esquina, entonces, este partido lo dejamos así, a petición de ustedes, Eibar, Sevilla, este partido le pongo 1.5, ya que se diría bien, ha sido una buena campaña, Real Madrid, Levante, aquí le podemos colocar 2.5 directo, pero mire, me voy por Real Madrid directo, Valencia, el Chile, pongo 1.5, y puede ganar Valencia, ojo que el Chile pone en equipo, y Vía Real Sociedad, el 1.5 directo, para más seguridad, mire, 1, 1, 2, 0, 1, 1, entonces, no ha marcado casi gol, y el Everton, Newcastle, oído, estos partidos siempre han sido parecidos, pero yo me voy a ir por Everton, porque Everton necesita ganar, Everton no puede perder, mira, tiene 33 puntos, perdón, 33, mire, 33, si ganaría, haría 36 puntos, pasaría al Westkamp, y a Tottenham, Liverpool quedaría con 37, y Manchester quedaría con 41, entonces me voy directo con Everton, estos partidos aquí, también son unos reñidos, Volmer es un buen equipo, entonces aquí, mire, de pronto, con doble oportunidad en Cristal, y Manchester, ojo que este equipo, le ganó a mis amigos de, de, Manchester United, le ganó, ojo, no se confíen, porque mire, viene de ganarle, a Manchester City, de visitante, entonces, va a ser mañana, un partido bueno, que miremos, los tiros de esquina, me parecen bien, los tiros de esquina, aquí este partido, y miremos, tiros de esquina, amarilla, nada, tiros de esquina, hicieron 7, pero pronto mañana, se pasan los tiros de esquina, entonces pueden colocarle, tiro de esquina, 7.5, sé que están pagando bueno, y en Brody, Westcom, le pongo 1.5, son partidos que hacen, 2-0-0, entonces, prácticamente, y Arsenal de Manchester City, me voy a dar el orgullo, de ponerle 2.5, que es un partido cerrado, mire, le llaman a meter 2.5, directo, Machete necesita ganar, porque perdió, y este partido, también me lo digo, en el 2.5, ya que siempre están en el 2.5, aunque el local, puede ganar favorito, para que el local gane, en Bologna, Atlético Milán, le pongo 2.5, Sampdoria y Juventus, le pongo 2.5, Inter de Milán, le coloco 2.5, directo, ya vemos que la liga, está el 3 liga, le coloco el 1.5, que ya se conocen, son buenas, siempre han hecho goles, hacen goles parejos, mire, está bien, porque sale aquí, bueno, listo, mire, 3-2 y 3-0, y Tottenham, que es buen equipo, mire, puede, y si aquí, pero estos son parejos, de la liga de Portugal, entonces, es mejor, y Palmeira aquí, ojo, Palmeira aquí, 1.5, son casi que no hacen goles, y vamos con los partidos de Arabia, miren, Totten, creo que va de primero, miren, va de quinto, y abajo, ahí le, Alfais, va de 13, partido complicadito, 7.40, 1-1, 2-1, vamos con el 1.5, este partido, quien va a ganar 61, esta aplicación, usted no puede, si no, como estuvieron, últimos partidos, miren, 4-2, que quiere decir, equipo hace gol, 2-2, vamos a ver 1.5 directo, pagan bueno, con 1.5, y el último, han hecho gol, entonces, vamos a leer, a los 3 con 1.5, metan en la tripleta, los 3 listos, no hay problema con eso, vemos la liga de Turquía, que me hizo perder, fue hoy la liga de Turquía, que no la había metido acá, pero me hizo perder, por meterle 2.5, y quedaron, entonces, verificamos el primer partido, donde Keiser, verificado, ha perdido, ha ganado, preocupante, 2-0, 0-0, 2-1, dura este partido, durito, durito, quita el partido, si es caso, pongámosle el 1.5, pero se, está durito, Air Sports, si lo he visto jugar, Andesports, si va por, es partido, me voy con 1.5, directo, Fernay, me iría con Fernay, listo, me voy con Fernay, aquí local, y Benfica, me voy con Benfica, también, que me voy a ganar, listo, me voy con Fernay, Benfica a ganar, 1.5, 1.5, listo, entonces, y mañana, tenemos la NBA, como le digo, basquetbol, donde yo le voy a colocar, la NBA, comienzan a partir, de las 20 horas, estoy verificando, porque todos los días, que a mí se dieron cuenta, que hoy los jugadores, de los click, ya regresaron, ustedes le dieron de alta, por COVID-19, entonces, esperemos esto, lo de mañana, para darle pronóstico, y mañana, por ahí a las 11 de la mañana, voy a colocar, dos de estos de fútbol, de básquetbol, donde veo que es un firme, para el que ganamos, gracias por aquellas personas, que nos siguen, y miremos los de tenis, para ver si ya comenzaron, hoy vi que jugaron de tenis, y no lo metimos, no, tal y que no la conozco, no me gusta, será, no juega mañana, todavía no, no le colocamos directamente, aquí vemos, el balón mano, malo mano, que ya ganamos, no me gusta este, balón mano, no, este partido no lo conozco, balón mano, gracias por aquellas personas, nos siguen, esperemos que, cada día les gusten nuestros videos, y lo que hacemos es para que aprendan, y traten de no estar pagando, sino que usted mismo, traten de, jugar las cosas con calma, ocupar el día, y apostar más suave,